Van a creer huevo. Hay del huevo indio, huevo que le dicen de las gallinas ponedoras, y si no, igual hay huevo verde. No tenemos que averiguar cuál es el origen de este huevo. Esta es la historia de la gallina de los huevos verdes. La madre naturaleza demuestra una vez más que sabe cómo ponerle color a nuestro mundo. El gallo y la gallina me los vendió un niño, pero él ya me había contado que eran israelitas. Pero y vos, ¿cómo estás seguro que son israelitas? Ah, pues a mí el hermano Lupe me dijo que eran israelitas y que se los había dado una hermana, no sé qué hermana. Desde entonces, esta pareja de emplumados que se diferencian además por su gran tamaño, han procreado huevos de color verde menta todos los días. Un fenómeno que no pasó desapercibido para nadie. Hasta me dio miedo porque un huevo verde y le deciden, ¿cómo se llama? Aquí no se los comen por eso porque les tienen, no sé. Pero al nacer los huevos y los pollos son normales, normales. La carne es igual, normal, igual. Y a pesar que los huevos sirven para el consumo de esta familia en Cangrejera La Libertad, las ofertas por esta gallina y su inseparable compañero han llegado constantemente. Y sí me dicen, ¿con venderme el gallo? No, les digo, no lo vendo. Pero sí me lo quieren comprar porque como es bien así, en peludo. Ahorita estoy sacando raza ya, ya se quedó una gallina por ahí y le puse uno verde. ¿Y a la gallina te la quieres mucho? Sí. ¿Cómo es que se llama? Búa. ¿Por qué le pusiste así? Por la, porque es barbona. ¿Y si viniera alguien ahora a decirte que te van a comprar la gallina, se la vendieras? No. ¿Por qué? Porque me gusta mucho. ¿Y los huevos verdes, cuáles son más ricos, los huevos verdes o los huevos normales, los blancos? Loto. ¿Saben igual? Sí. ¿No son más salados estos verdes? No. ¿Segura? Segura. ¿No son más ácidos? No. Y aunque en el mundo existen registros de al menos tres razas de gallinas que ponen huevos de ese color, no deja de ser un espectáculo conocer algo así en nuestro país. El sabor es el mismo al de cualquier otro. Con imágenes de Daniel Pérez, Roberto Sánchez, Noticias Controvisión.